Cierto día caminando por la playa, reparé en un joven que se agachaba a cada momento. Recogí algo de la arena y lo lanzaba al mar. Hacía lo mismo una y otra vez. Tan pronto como me aproximé, me di cuenta de que lo que el joven recogía eran estrellas de mar que las olas depositaban en la arena y una a una las arrojaba de nuevo al mar. Intrigado, lo interrogué sobre lo que estaba haciendo, a lo cual me respondió estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano. Como ves, la marea es baja y estas estrellas han quedado en la orilla. Si no las arrojó al mar, morirán aquí por falta de humedad suficiente. Entiendo, le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No podés lanzarlas a todas, son demasiadas. Y quizás no te des cuenta de que esto sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa. ¿No estás haciendo algo que no tiene sentido? A todas no las va a salvar nunca. El joven sonrió, se inclinó, tomó una estrella marina y mientras la lanzaba de vuelta al mar me respondió. Para esta, sí la tuvo. Cada cosa buena que haces por alguien es una estrella que arrojas al mar. Es posible que en este mundo complicado, trastocado, acelerado, equivocado, un gesto de ternura y solidaridad no alcancen. No podés hacer nada para solucionar todas las penas del mundo, pero podés hacer mucho para ayudar en el pedacito de mundo que te toca. Si alguna vez has podido hacer a alguien sonreír, llorar, emocionarse, reflexionar con alguna cosa buena que hayas realizado, esa es una de esas estrellas que ha vuelto al mar a contarle a las otras que la bondad existe, que de los momentos límites también se sale y que todavía existen seres que creen en los demás. Está muy bueno el mensaje, ¿no? Si vea que cada acción buena vale por sí mismo, es lo que dice el Pirkeabot, lo aleja Melajalic Moore. No está en ti terminar la Melajá. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Empezar. Bueno, si la terminan, la terminan. Pero si voy a decir, si no soluciono el mundo, entonces no hago nada, no. Vos haces lo que te toca. A esa estrellita la salvó. Bueno, no salvó a todas. Pero eso contagia y todos hacen nuevas acciones buenas y así. Esa es nuestra... ¿Está bien? Es el primero. ¡Gracias!